Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras del Frente. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero sobre todo nos da una gran alegría que nuestra compañera, amiga, sobre todo compañera de lucha, la maestra Alejandra Barrales, hoy podamos registrarla como nuestra candidata de manera formal a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México. Estamos convencidos que con ella vamos a llegar a la victoria y sobre todo porque estamos aquí dirigentes, dirigentas de la ciudad que van a dar la cara por este proyecto. Agradecer la presencia del dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, nuestro buen amigo Ramírez Cetera. Muchas gracias, dirigentes muy importantes como Emilio, a la visitación. Muchas gracias por estar aquí, nuestro candidato al Senado. Los dirigentes del PRD en la ciudad, Raúl Flores, Mauricio Octave, del PAN, nuestro amigo dirigente también de la ciudad muy importante, Héctor Serrano. Nuestro amigo, Juan, Juanito, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, dirigentes del PRD, delegados, diputados, candidatos del movimiento en la ciudad, que hemos dicho que no es un partido, es un movimiento, el movimiento ciudadano, a los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, integrantes de mi Comisión Operativa en la Ciudad de México, coordinadores delegacionales, muchas gracias por estar aquí, agradecer este espacio, pero sobre todo, dar un mensaje muy fuerte el día de hoy. Movimiento Ciudadano va a hacer todo el esfuerzo en la ciudad y vamos con todo el ánimo para que sea cefa de gobierno, porque estamos seguros que este año vas a gobernar Alejandra la ciudad. Estamos convertidos que el movimiento naranja se va a movilizar en toda la ciudad y al ritmo del na-na-na, vamos a sacar los votos para este fuente en la Ciudad de México. Y vamos a hacer que la Ciudad de México se demuestre que sigue siendo el corazón y la vanguardia del progresismo a nivel nacional. Estamos convencidos que hoy, que damos este gran paso, vamos a avanzar con contundencia y vamos a demostrar que los ciudadanos de esta capital están convencidos de que este es el mejor rumbo, el rumbo del futuro, el rumbo de algo distinto y no de algo anacrónico. Que también, desde la Ciudad de México, vamos a dar fuerte la batalla y vamos a contribuir con los votos para que Ricardo Amaya sea el presidente de la República y saquemos al PRI de los pinos y acabemos con el régimen que está podrido en este país. Aquí vamos a dar esa muestra en esta ciudad y estamos convencidos que serán los hombres y mujeres libres los que van a acompañar esta causa y que vamos a tener una gran jefa de gobierno y que este próximo proceso electoral no haya duda, lo vamos a ganar, compañeras y compañeros. Que viva el movimiento ciudadano, que viva el PRD, que viva el PAN, que viva Alejandra Bavález. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan. Saludo con mucho gusto a los dirigentes del PRD, al dirigente nacional Manuel Granados. Por supuesto, a mi dirigente Damián Cepeda, mucho gusto, gracias por acompañarnos en este registro. Igualmente, saludo con gusto a los candidatos al Senado, a Emilio y a Patricia, que también aquí nos acompañan. Por supuesto, a la próxima jefa de gobierno, Alejandra Barrales, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Igualmente, saludo a mis compañeros presidentes del PRD, Raúl Flores y de Movimiento Ciudadano, Octavio Rivero. Saludo a dirigentes también de las fuerzas políticas, a Héctor Serrano, a Juan Cepeda, a varios liderazgos que se encuentran aquí del PRD, igualmente a los presidentes del PAN delegacionales, a los candidatos, a jefes delegacionales y candidatas a jefas delegacionales de este Frente, a los candidatos y candidatas a diputadas y diputados de este Frente. Saludo a todos los que nos acompañan, personalidades muy importantes que le están dando fuerza a este Frente. Yo quiero decirles que conformamos este Frente en la ciudad por las mismas razones que conformamos el Frente en el país. Estamos hartos de este régimen opresor y burdo, con el cual el PRI gobierno ha abusado. Y en poco tiempo, en pocos años, nos han demostrado su peor rostro, de ineficacia, de corrupción, de cinismo y de una criminalidad en la forma de hacer política. Son verdaderamente unos delincuentes organizados y por esa razón nos unimos en este Frente, para combatir a un régimen que ha hecho de las instituciones su instrumento político de abuso y de opresión de la libertad. No lo podemos permitir y no nos podemos dejar. Esas razones que nos motivan nos hacen hoy tener todo el coraje, tener todo el entusiasmo para ganar la presidencia de la República y que se encabece por primera vez un gobierno de coalición en el país. Eso nos une y también nos indigna la forma en cómo este gobierno opresor ha estado operando. Por eso, desde aquí, mandamos toda nuestra solidaridad a nuestro próximo presidente, Ricardo Anaya, quien está enfrentando los embates de este régimen corrupto. Igualmente, nuestra solidaridad a nuestro dirigente del PAN, Damián Cepeda, quien con mucho valor y mucho entusiasmo ha puesto en alto también el nombre del PAN y junto con los otros dirigentes, el nombre del Frente en el país. Muchas felicidades y mi reconocimiento y mi solidaridad. Vamos a ganar la presidencia de la República. Y también vamos a ganar la jefatura de gobierno con Alejandra Barrales. No tengan duda, el Frente es la opción política más potente que hay en la ciudad. Basta ver los números y basta ver la realidad. Que le paren al cuentito de aquellos que dicen que ya ganaron. Que se calmen, que se aplaquen, porque los números nos dicen otra cosa. Fíjense nada más la fuerza de este Frente, para que veamos la potencia de lo que tenemos en la ciudad. El Frente, a través de las delegaciones que gobiernan, tiene esa potencia de gobernar a más de 5.9 millones de habitantes. Frente a otras fuerzas políticas que apenas gobiernan 2.6 millones y ya se dicen que ya ganaron la ciudad. Y se diga, pues, de los resultados electorales de 2015, la suma de los resultados electorales obtenidos por el PAN, PRD y MC, superan en 30% a la suma de Morena, PT y PES, que ya se hacen ilusiones de que ya ganaron. Pues desde aquí les decimos que no se hagan sueños guajiros, porque el Frente es la opción política que tiene más potencia en la ciudad. Y les quiero decir también de las encuestas, de las últimas encuestas que hemos visto. Las encuestas nos dicen que estamos prácticamente en un empate técnico, frente a la otra opción política. Frente a la que se dicen que ya ganaron. Y yo lo que les puedo afirmar con toda seguridad es que estamos en las mejores condiciones de ganar porque tenemos la fuerza, tenemos la potencia, tenemos los números y tenemos el respaldo de la ciudadanía en todas las delegaciones de esta ciudad. Y además nuestra opción, la opción del Frente, representa algo muy distinto a lo que representan aquellos. No voy a hablar del PRI, porque aquí el PRI ni juega en la ciudad. Están en un lejano y perdido lugar que para qué mencionar. Ni con todo el billete que le mete el gobierno federal, ni con toda su operación hacen que sus candidatos buscan, porque la gente lo sabe, el 70% de la gente rechaza el PRI y nos dice que por ese partido nunca votaría en la ciudad. Pues claro, ahí están los resultados. Y déjenme decirles que nuestro Frente tiene mucha potencia porque nuestro Frente representa la posibilidad de conformar el primer gobierno de coalición. El primer gobierno de coalición en donde vamos a sumar lo mejor de nosotros. Lo mejor que tiene el PAN, lo mejor que tiene el PRD y lo mejor que tiene Movimiento Ciudadano. Y lo mejor también de mucha ciudadanía que no está afiliado a un partido político, pero que reconoce en el liderazgo, en la experiencia y en la trayectoria de Alejandra Barrales, la opción con certeza para sacar adelante muchos de los problemas que tiene en esta ciudad. Nosotros no nos podemos arriesgar a las aventuras del pasado. Tenemos que hacer una apuesta a futuro, una apuesta inteligente, una apuesta con experiencia y con seriedad política. Y por eso estamos muy contentos de que Alejandra Barrales sea nuestra próxima jefa de gobierno en la ciudad. Vamos a ganar, vamos con todo, vamos a trabajar para que día con día toquemos las puertas de millones de ciudadanos en cada colonia, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, de toda la población. Y le digamos que la opción de triunfo y la opción de futuro es Alejandra Barrales. Vamos con todo y que vive el frente. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Gracias a los dirigentes nacionales del PAN, Damián Cepeda, está también del PRD, Manuel Granados, bienvenidos. Emilio Álvarez y Casa, gran amigo también de toda la vida. Juan Cepeda, de verdad, Fuerito, muchas gracias. Sin duda, Héctor Serrano, nuestro querido amigo, agradecer y reconocer a un demócrata que está aquí, de verdad, Salomón Kertorinsky, muchas gracias por estar aquí hoy. Patricia Mercado, también está presente. Sin duda, Octavio Romero, que es el dirigente de EMC aquí en la ciudad. Mauricio Tave, también, gran compañero del PAN, presidente del PAN. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que yo estoy, de verdad, pero que no quepo de gusto. Ahora sí, que se hizo la cosa buena, porque aquí estamos con Alejandra Barrales Magdaleno para ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Que quede, pero más que claro. Y pues con razón se ponen nerviosos, pues mira nada más, por eso se ponen nerviosos. Volteen a verse, compañeras y compañeros. Todos, todos y cada una de ustedes saben trabajar, desde sus trincheras, desde donde les ha tocado demostrar y hacer que esta ciudad sea grande, la han hecho funcionar, crecer y brillar en México y en el mundo. Por eso, para ustedes, compañeras y compañeros, un abrazo y un aplauso y todo mi reconocimiento. Por eso, Alejandra, tienes un gran equipo aquí reunido. Pero también hay que decirlo, también un aplauso para Dante Delgado Ranauro, también coordinador nacional del M.C. Como se dice, tenemos el cuadro armado, literal. Tenemos las mejores condiciones, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Les deseo por Alejandra. Porque Alejandra es una mujer que ella es la historia moderna, contemporánea de la ciudad. No se explica una ciudad de libertades, una ciudad progresista, sin el trabajo de Alejandra Barrales. Porque es una mujer, ojo compañeras y compañeros, que sabe el valor del amor. Y si no, véanla cuando vea máxima, véanla cuando está atendiendo a la gente, véanla cuando está enterándose de un problema. Es una mujer que, a diferencia de quien no conoce el amor, es una mujer que sabe darlo, sabe apreciarlo y va a cuidar a la Ciudad de México. No les quepa duda porque sabe qué es el valor de cuidar. Y por eso, Alejandra, el compromiso que venimos a hacer hoy aquí contigo es apoyarte. No dejar en ningún momento resquicio alguno para que se pueda llegar a pensar que la ciudad se va a cambiar de signo. Y cuando digo signo, no hablo de partido político, sino hablo de que la ciudad va a retroceder. Eso no lo vamos a permitir, compañeras y compañeros. Y vamos a ir a una fiesta democrática. Vamos a ir a una fiesta de trabajo. Vamos a ir a una fiesta como lo sabemos ser la izquierda. El otro día me decía Polimia, aquí mira aún las fotos, cómo están todos adormilados allá en el otro lado. Y aquí véanse ustedes, sonrientes, echadas, echados para adelante. Así somos nosotros, compañeras y compañeros. Y también ese espíritu lo va a tener Ricardo Anaya en la Ciudad de México, sí o no. Por supuesto que sí, porque así vamos a dar la lucha, porque así la hemos dado, porque así nos hicimos en la política todas y todos. Porque así vamos a ponerle un alto a quien verdaderamente quiere aprovecharse de la ciudad para revertir cosas efectivamente como los derechos de las minorías, los derechos de la diversidad sexual, para aquellos que les da miedo hablar de los problemas. Aquí hemos hecho un frente por la Ciudad de México que además está basado en algo increíble, algo que tanto el Movimiento Ciudadano como el PAN no solo votaron, sino defendieron contra quienes lo impugnaron. Nosotros estamos para hacer valer la Constitución de la Ciudad de México el documento político más importante que se ha hecho en el México moderno y contemporáneo. Compañeras, compañeros, Alejandra va a tener que hacer las cosas con mucha confianza, va a tener que avanzar con mucha decisión, va a tener que plantear cambios, sí, pero también va a decir por qué la ciudad es una ciudad de la cual nos enorgullecemos y por qué la ciudad merece un lugar en el mundo. Por eso necesita que todas y todos estemos con ella, codo a codo, brazo a brazo y caminando a un paso que no tiene retorno. El retorno que no tiene es ganar la jefatura de gobierno. Por eso, Alejandra, pues vamos contigo, vamos con todo, ¡vamos a ganar la Ciudad de México, compañeros! Gracias. A continuación, pongámonos todos de pie para recibir a una mujer de lucha, a una mujer que está al frente por la Ciudad de México, a nuestra próxima jefa de gobierno, comisores, la maestra Alejandra Barrales Magdalena. ¡Barrales! 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 Muchas gracias, siéntense por favor, siéntense por favor, porque es muy importante lo que vamos a compartir y a platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias de todo corazón a todas, a todos los que están aquí, el día de hoy, acompañándonos. Quiero saludar y agradecer, por supuesto, la presencia de mis presidentes nacionales, porque ya me acostumbré a hablar de mis presidentes nacionales, a Manuel Granados, a Daniel Cepeda, a Dante Delgado, que están aquí, a mis presidentes también del partido aquí en la ciudad, Mauricio, Octave, Octavio Rivero, a Raúl Flores, a todos estos hombres y todas estas mujeres que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Déjenme decirles que hoy es un día muy importante para mí. Es quizá el día más importante de mi vida después del nacimiento de mi hija Máxima. Estoy muy contenta y muy emocionada, porque primero, en lo personal, ustedes saben, a ustedes les consta, que estar aquí para mí no ha sido nada fácil. Ustedes conocen mi historia y saben que he trabajado mucho, que vengo desde abajo, como muchas y muchos de los que estamos aquí. Saben que he picado piedra fuerte contra la adversidad, más de 20 años en esta ciudad, y por eso para mí es muy relevante llegar el día de hoy aquí, porque hoy emprendemos un reto, el reto más importante que yo haya tenido en mi vida. Pero también sé que estar aquí no ha sido fácil, no ha sido sencillo, porque ustedes lo saben bien, tuvimos que enfrentar muchos retos desde que creamos este frente. No ha sido fácil porque desde el primer día, antes de que naciéramos, pero desde el primer día que nacimos como frente, no han parado de atacarnos, no han parado de unir esfuerzos para tratar de desarticular a este frente. Y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben todo lo que hemos estado viviendo, pero además también saben que todavía esto no ha terminado, que todavía faltan muchas cosas por vivir y muchas cosas por venir. Pero lo decimos también con toda claridad. Primero, ¿por qué creen ustedes que hoy el frente concentra los ataques de todos? Porque también es muy importante decirlo, no crean que solamente son los ataques del gobierno federal. Ustedes lo saben, logramos lo que nadie se imaginaba. Unimos al PRI y a Morena con un solo objetivo. Quieren acabar con el frente. Y eso lo quieren hacer, ya lo dijeron mis compañeros, porque saben que el frente, con todos estos hombres, todas estas mujeres, somos muy poderosos, somos muy fuertes. No solamente para ganar la elección, sino sobre todo para lograr la transformación que le urge a nuestro país. Y yo quiero decir, en ese sentido, para que nos oigan también fuerte y claro, que sabemos que van a seguir viniendo ataques. Sabemos que esto va a continuar, porque hagan lo que hagan, seguimos creciendo en las preferencias de la ciudadanía. Y lo digo de manera contundente, no tenemos miedo, aquí los vamos a estar esperando para hacerle frente a todos los ataques que sabemos que van a venir. Y lo vuelvo a decir de manera solidaria, lo vuelvo a decir porque además así somos en esta capital y así soy yo en lo personal. Le decimos fuerte a nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya, no está solo, Ricardo, nos la vamos a jugar contigo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para sacar adelante a este frente. No tenemos la menor duda. Yo les quiero decir también a todos aquellos que se siguen empeñando por lastimar la democracia de este país y de esta ciudad, que no coman ansias. Yo quiero convocarlos a que respeten lo que nos ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo en este país y en esta ciudad, que es la voluntad ciudadana. A todos nuestros opositores, a todos nuestros detractores, les digo, serenos morenos, no va a pasar nada, dejen que la gente decida, dejen que la gente tome la mejor opinión. Quiero decirles también que este es un día muy importante porque de lo que se trata precisamente es de reconocer que detrás de este proceso hay dos proyectos. Hablo de esta ciudad. Uno, ustedes ya lo conocen, ese proyecto viejo, ese proyecto que se disfraza de cambio, pero lo que está buscando es fortalecer la vieja forma de hacer política. Esa propuesta que no va a prosperar, pero que si llegara a prosperar en la mente de algunos, lo que se están imaginando es que esta ciudad retroceda más de 20 años. Y eso no lo vamos a permitir. Se trata de dos proyectos, porque en ese proyecto, el proyecto viejo, le siguen apostando al culto a la personalidad. Allá siguen pensando en que un solo hombre sea el que decida, el que opine, el que tome las decisiones. Y hablamos de dos proyectos porque ustedes también lo saben. En este proyecto, en el nuestro, nosotros le apostamos a sumar, le apostamos a la pluralidad. Aquí está la muestra más clara. Nunca nos imaginamos estar juntos, compartiendo codo a codo objetivos muy claros. Aquí está el PAN, aquí está Movimiento Ciudadano, aquí está el PRD, y todos con un mismo objetivo. Este es el proyecto de la pluralidad. Este es el proyecto que lo que busca es sumar para poder sacar adelante los problemas que hoy le están pegando fuerte a la ciudad. Yo quiero decirles también que hay una diferencia muy importante. Lo que nos distingue sobre todo como frente es precisamente que aquí lo que está patente es la voluntad ciudadana. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Yo estoy aquí, pero no porque me haya elegido el dedo designador de nadie. Yo estoy aquí porque lo decidieron no solamente los diferentes partidos que nos están acompañando. Yo estoy aquí porque así lo decidió la mayoría de los ciudadanos de esta capital. Es el único proceso que consultó a los ciudadanos de esta capital. Quiero decirles en este proceso, por supuesto, que es tan real que lo que nos une son todos estos objetivos que no quiero dejar de reconocer el apoyo, la madurez de mi compañero Salomón Chertoripsi que está aquí presente, que participó en este proceso. Y también quiero aprovechar para que después no vayan a hacer conjeturas. Quiero aprovechar para saludar a Armando Agüed que hoy no pudo estar con nosotros porque está fuera de la ciudad, pero que también nos envía un saludo y está aquí presente con nosotros. Quiero decirles, amigas, amigos, que yo tengo muy claro para qué estoy aquí. Yo tengo muy claro por qué este día es tan relevante. Yo estoy aquí para garantizar el cambio que hoy está reclamando la gente de esta capital. Yo estoy aquí para regresarle a la gente la seguridad y la tranquilidad de caminar por las calles de esta ciudad. Yo estoy aquí para regresarle a la gente de esta ciudad el orgullo de ser parte de esta, nuestra gran ciudad. Yo estoy aquí para recuperar ese lugar que hemos tenido, no solamente en nuestro país, sino incluso a nivel internacional, como una ciudad de vanguardia en materia de derechos y libertades. Para eso estamos aquí. Y les digo también con toda claridad que para lograr estos objetivos, yo tengo claro que vamos a trabajar para que en esta ciudad todos los niños y todos los jóvenes tengan un espacio garantizado en la escuela, que tengan el derecho al deporte, el derecho a la diversión. Vamos a trabajar para que en esta ciudad todas las mujeres de esta ciudad tengan derechos laborales igual respetados como los que tienen hoy nuestros hombres en esta ciudad. Vamos a trabajar para que en esta ciudad no haya más mujeres golpeadas, no haya más mujeres de las que se esté abusando en nuestra ciudad. Yo estoy aquí porque vamos a garantizar a la gente de nuestra ciudad que en esta ciudad no va a haber una zona para los ricos y una zona para los pobres. Esta va a ser la ciudad de todos los capitalinos. Esta va a ser la ciudad de todos los que habitamos en esta gran ciudad. Les quiero decir que está claro lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar en toda esta lista larga de temas que conocemos, que sabemos que hay que resolver, pero también lo quiero decir con toda claridad, porque yo sé que ustedes me conocen y saben que vamos a cumplir con lo que hoy nos estamos planteando aquí. Quiero decirlo porque es muy importante. Para poder lograr todo esto, nosotros vamos a garantizar una vez más que esta sea la ciudad más segura de todo el país. Cueste lo que cueste, vamos a recuperar la seguridad para la gente de esta ciudad. Lo digo también con toda claridad. En mi gobierno no vamos a permitir que ningún funcionario público de nuestra administración o de cualquier otra administración haga mal uso de los recursos de la gente de esta ciudad. Vamos a castigar la corrupción. Se trate de quien se trate. Lo decimos con toda claridad. Sin dedicatorias y sin consignas, pero de manera contundente. Y ustedes saben que lo vamos a cumplir, porque me conocen y saben que lo que digo lo cumplo. Me conocen y saben que no me tiembla la mano para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad y lo vamos a hacer. No tengo duda que lo vamos a lograr. Y quiero decirles también, amigas y amigos, para concluir. Efectivamente, como lo decía hace un momento mi presidente Raúl Flores, tenemos muchas razones para estar contentos. Tenemos muchas razones para ir con alegría a emprender esta próxima campaña. Porque vamos a ganar, lo vamos a lograr. Y lo digo no solamente porque sé que cuento con ustedes. Lo vamos a lograr no solamente porque aquí estamos las fuerzas políticas más grandes y más representativas de la ciudad y del país. Lo digo sobre todo porque conozco a la gente de esta ciudad. Sé que la gente de esta ciudad es la gente que tiene mayor grado de escolaridad, es la gente más participativa, es la gente que toma decisiones. Y yo sé que la gente de nuestra ciudad lo que quiere es al frente de su gobierno a una mujer que cuando vengan las grandes decisiones de esta ciudad no vaya a pedir permiso. La gente de esta ciudad lo que quiere es a una mujer que asuma sus propias decisiones. La gente de esta ciudad lo que quiere al frente es a una mujer que cuando vengan los temas importantes, los grandes retos y hasta las tragedias, que la gente sepa que va a tener al frente a una mujer que no se va a echar a correr, que no se va a esconder, que no le va a dar la vuelta a los problemas. Eso es lo que quiere la gente de esta ciudad. Y ustedes saben, ustedes saben que eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el frente. Porque otra característica importante que nos identifica es que en este frente estamos hombres y mujeres que hemos trabajado para llegar hasta este lugar. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Aquí no hay tómbolas, aquí no hay listas mágicas, aquí lo que hay son trayectorias, trabajo, gente que se la ha rifado allá afuera para llegar hasta este lugar. Yo solamente les quiero decir, amigas y amigos, tenemos todo para ganar, tenemos lo más importante, tenemos el apoyo y la confianza de mucha gente que lo que espera es que lleguemos a tener el triunfo porque esperan apoyo y ayuda de nosotros. La gente nos necesita y por eso tenemos que colocarnos al frente. Vamos con fuerza, vamos con energía, vamos con alegría porque vamos a ganar la jefatura de gobierno. Vamos, no tengo duda, vamos a lograr el triunfo, vamos hasta la victoria porque la gente lo merece y la gente nos necesita. ¡Que viva el frente! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres de esta ciudad! ¡Que vivan los hombres de esta ciudad! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias, hasta la victoria! ¡Vamos a regresar a celebrar el triunfo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!